...de la posición cotonquistada. ¿Por qué están malos ahí? Tercer ataque a los 6 y contraataque mexicano. Desesperado el General Lorenzés, por los pocos resultados de sus acciones en los ataques perdidos, que ya habían consumido la mitad de granadas de artillería, sin haber quebranzado la moral de los defensores, prescindió del apoyo de la artillería y se preparó para lanzar un ataque triple a viva fuerza, medida que pretendía salvar el compromiso de la tradición guerrera francesa. Esta acción fue dividida en tres, para capturar el puerto de Patalupe, así como entrar a la ciudad de Puebla. Las dos columnas de suavos, desplegaron el líder de batalla para atacar nuevamente. Los batallones de marina y cazadores a pie, también desplegaron en línea el segundo escalón para fortalecer el ataque. El primer batallón de infantería de marina, lo habían desplazado a cubrir el tranco derecho, en previsión de un ataque de blanco promedad en escala. Acción en el tranco sureste del puerto de Guadalupe. Simultáneamente, el bando france, buscando someter a dos fuegos la fortificación de Guadalupe, ordenó que el batallón de cazadores de marina de los 20, para apoyar la acción de los dos contraventivos. Con la misma intención, ordenó que el segundo batallón del 95 de la infantería, que estaba en segundo escalón, atacada en la misma dirección.